¿Cómo se ha convertido en el Consejo Deliberante? 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 ¿Cuál fue lo que motivó? Bien, hay ciertas ordenanzas, sobre todo generalmente cuando hay algún aumento de algún servicio público, que no se exige la ley llamar a la Banca del Ciudadano. La Banca del Ciudadano es un instituto de democracia semidirecta, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque es la oportunidad que tiene el vecino de expresarse en una sesión, en una sesión y que su mensaje, su aporte, conste en acta. Entonces, eso es lo que pasó hoy. Nosotros, con el tratamiento en primera lectura de lo que es el proyecto tarifaria impositiva, tenemos la obligación de llamar y de escucharlos. Así que hoy tuvimos 14 personas que nos dieron su visión y su aporte al respecto, pero decirte también que no es que el Consejo se cierre a esas 14, sino que esto es una cuestión legal y una oportunidad que tiene el vecino, pero cada concejal realiza sus inquietudes o sus consultas también con todos los vecinos que consideren necesario, con instituciones. O sea, estamos constantemente tratando de que estos proyectos puedan ser consensuados y analizados junto a nuestros padres, a nuestros vecinos que cotidianamente convivimos. Pero fue una jornada, para mí, muy importante. Escuchar al vecino es esencial. Bien, se realizó de manera virtual, ¿verdad? Dentro del contexto de cómo viene trabajando el Consejo. Sí, sí, porque la verdad que es una forma de cuidarnos entre todos. Entonces, esta virtualidad nos lleva a que podamos estar todos participando en que podamos cuidarnos y de esa manera estar todos sanos, por lo menos que no haya contacto entre nosotros en ese sentido. Y también que el link lo pueden tener muchas personas, así que también le damos garantía que la sesión es pública. De hecho, todos los medios de comunicación la tienen y ha habido vecinos también que han querido participar y así lo hicieron. Así que por ahora vamos a estar trabajando así, mientras la situación en Río Tercero continúe con varios contagios.